¡Tengo una pintura! ¡Eso no me hago, güey! ¡Tengo una pintura! ¡Vas a devorar, güey! ¡Tengo dos días! ¡Tengo una pintura, chagatito, güey! ¡Me tengo que bajar, güey! ¡Tengo una pintura, güey! ¡Tengo una dirección para que me vayas a cubrir de la pintura, güey! ¡Aquí voy, güey! ¡Bórale, bórale! ¡Es que no tengo, güey! ¡Cállale, cállale, cállale, contuñe! ¡Cállale, güey! ¡Cállale, güey! ¡Aquí voy, güey! ¡Y si no puedo! ¡Es que no puedo, güey! ¡Ya! ¡Aquí no te sigo vivo! No me lo desgacho, por favor, me lo pido. Aquí, mijo. Óbrele. Sí, aquí, mijo, en estas casas, en los pisos. Óbrele. No puedo, güey. Aquí, mijo, en estas casas, güey, donde están asfixiados. Mira, moja tu camisa con tu guava y limpia. Tírate, las tres, las camisas de Rezaki. Es que no se borra, yo solo quiero guardar la pintura. Trata de, pero yo iba a decir. Le pinto aquí, le pinto aquí, le pinto aquí. Tienes que hablar con él porque si no le va la patrulla. ¿Qué pasa si te lo pido? ¿Qué pasa si te lo pido? Ay, niños. Pásale, señor. Pásale, 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 pásale.